¡Suscríbete al canal! Bolivarcito, 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 lo mejor en Bolivarcito, lo mejor en la gastronomía, lo mejor en tragos, lo mejor en atención, lo mejor en pulcritud y sobre todo una atención como uno espera, ¿no? En familia, empresas, cumpleaños, agasajos, para pasar un bonito y perfecto fin de semana. Y aquí estamos con dos grandes maestros, ¿no? Estamos con Marquito y Juan Alberto, ¿verdad? Adolfo. Adolfo y Marquito, dos grandes especialistas en preparar tragos, Spartan, ¿verdad? Excelente, este es un fin ustedes para que trabajen, pues, en Nueva York, en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Pero están en Bolivarcito, lo mejor de la ciudad capital de acá de Lima. Estamos con, ahí está mi amiguito Adolfito. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Acabamos empezando el primer cóctel. Yo se llamo Mestizo Pancho, el amigo Marco, para preparar en esta ocasión un cóctel muy refrescante. De hecho, en base a Tisco, un cóctel frutado que, bueno, en esta época me cae muy bien Adolfo. Adolfo y Marquito son el grupo dinámico de los tragos, ¿no? Los Batman y Robin. Bueno, dime, este, ¿cómo se llama el trago que me dijiste que está preparado en este momento, este, Marco, mi querido Adolfito? El cóctel se llama Mestizo Pancho. Mestizo Pancho. Mestizo Pancho. Es un cóctel frutado de trago. Ya. Y como le digo, es en base a Tisco, ¿no? En esta ocasión, con nuestro compañero Marco, utilizamos un Tisco, un Tisco de casa, un patrón del... ...un botella emblema acá del lugar. Ese es de la, de la casa misma. Muy bien. El Tisco de la casa. El Tisco de la casa. El Tisco de la casa es un tisco de tono del muy aromático, muy delicioso, ¿no? Que en este momento se va a poner en el campo, pero con todos los ingredientes que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, ahí estamos viendo, pues, a Tisco. Empezamos con la preparación. Entonces, ya estamos en ingredientes. Ahora, la preparación. Muy bien, entonces, tú eres... Ahí estamos. Ingredientes con tres onzas de pisco. ¿Tres onzas de pisco? Tres onzas de pisco. Tres onzas de la casa. Allá. Ahí está, dos, tres onzas. Y cuatro onzas de jugo de granada. Cuatro onzas de jugo de granada. Ahí está. Tome nota, señor. Tome nota. Un dash de zumo de maracuña. Un dash. El dash viene a ser como un golpe, ¿no? Un golpe de maracuña. Tres onzas de jugo de piña. Tres onzas de jugo de piña. Exactamente. Y le metemos fruta picada. Y la frutita picada. Fruta picada. Fruta picada puede ser que piña. En este caso tenemos piña, durazno y cereza. Cereza, durazno y piña. Ajá. Las frutas de temporada. Las frutas de temporada, claro. Le ponemos un toque de granadina. Un toque de granadina. Un toque de granadina. Y ahí. Y va con su aromatizado, con su pesita de hierbabuena. Ahí está su aromatizador, ¿no? Exactamente. Ajá. Aromatizador, es tan bueno para la casa ahora por el verano, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Lo que Marco le acaba de poner es una naranja deshidratada. Una naranja deshidratada. Y ya está. Se complementa muy bien también con la fruta. Con la fruta fresca que tenemos. Y bueno, aromatizado. Claro. Fruta fresca. Ahí le presentamos. ¿Cómo se llama este trago? Mestizo pan. Mestizo pan. Al estilo bolívar. Al estilo bolívar. Bolívarcito. Ahí está. Excelente. Muy bien, Marquito. Y ahora, ¿qué otro trago más nos vas a preparar, Marquito? Y ustedes son especialistas, hermano. Se viene en esta copa muy bonita. Es una copa vintage, una copa Martini Vintage. Una copa Martini Vintage. Y le vamos a presentar la delicia limeña. La delicia limeña. Al estilo bolívarcito. Al estilo bolívarcito. Es a base de... A base de qué, mi querido... El cóctel que vamos a presentar también tiene como ingrediente principal el pisco. El pisco es el ingrediente principal, el pisco. También contiene lúcuma. Lúcuma. Bailes, que es una crema irlandesa. Bailes, una crema irlandesa. Así es. Bailes. Ahí está. Ya tenemos la lúcuma de pulpa. Bailes. El pisco. El pisco de la casa. Bolívar. Bolívarcito. También leche evaporada. Y leche evaporada. Y la leche evaporada. Oye, qué bien, ¿eh? A mí con la cústale. Es un cóctel que... Para... Es un cóctel suave. Y un agradable. Es un postre limeño. Ah, mira. Es bien limeño porque tiene lo que es la lúcuma. El pisco de la casa. Y vamos a proceder a preparar el pisco. Claro, como quien estamos... Esto es un licuado. Como quien estamos celebrando los 485 años de nuestra lima, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Se llama Delicia Alimera. Mira, yo con la cústale te preparo una limonada, hermano. Y esto me demoro tres días. A ustedes, caramba. Ustedes son especialistas, pues. Ustedes son ya consagrados, ¿ah? Muy bien, mi querido amigo. Y todas estas especialidades exquisiteces los encuentras acá de lunes a domingo. De lunes a sábado. De lunes a sábado, ¿no? De lunes a sábado. El local está abierto a partir de las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. De lunes a jueves. Y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. De lunes a jueves, nomás hasta la media noche. Y los fines de semana, viernes y sábado, hasta las 2 de la madrugada. Muy bien. Y es un sitio, pues, tranquilo, donde toda la familia puede venir. Estamos cerquita. Al costadito del Jurado Nacional de Lesiones. Al frente del Metropolitano. A una cuadra nomás de la Plaza San Martín. Pues hay referencias por todos lados, ¿ah? Sí, sí, recontra, seguro y cómodo también. Mucha comodidad. Ahí estamos en el Bolívar. Y no solamente el trago, también en comida. Que bueno, ya más adelante vamos a ver las exquisiteces del arte culinario. Muy bien. Lógicamente. Buena atención, buen trago, excelente comida. Buena música también. Ahí está. Lo que va a ser más que voy a hacer es decorar la copa. Está decorando la copa ahorita. No. Con un poco de algarrobina. La algarrobina. De ese toque limeño. Claro. Es algarrobina norteña, ¿verdad? Exacto. De mis algarrobos, pues. Ya. A ver. Ahí tenemos el cortelito. La delicia limeña. La delicia limeña, mira, ¿eh? Como tú dices, pues, es un postre, ¿verdad? Sí, verdad. Un postre limeño. Sí, qué rico aroma, ¿verdad? Guau. A esta delicia limeña, a rallar un poco de chocolate. ¿Chocolate? Sí, yo no chocolate. ¿Chocolate? Sí, ¿no? Ah, chocolate rallado. Sí, sí. Mira, ¿eh? Ah. Tiene que ser una delicia completa. Lógico, pues. Una delicia completa. Exactamente. Ahí está. Una menta. Su menta andina. Ese es el contenido que tenemos, que se llama Delicia Limeña. Delicia limeña. Esa es la delicia limeña. Ahí está. Imagínense. Para toda la gente, ya, aprovechen y venida. Ahora, en enero, ya que se acerca también en febrero el Día de los Enamorados. Ni hablar. ¿Ah? ¿Qué otro traguito viene, mi querido marrequí? Esa huerta que tenemos, que es una, es nuestro, nuestro hotel bandera, la de Bolivar. Y ahora, Bolivar, es nuestro hotel bandera que tenemos. Lo vamos a preparar para que lo prueben. Muy bien, muy bien. Entonces, ustedes son los maestros. Ahí está. En vivo y en directo, señoras y señores, transmitiendo para Cora TV. A través de la online. Para toda la gente de Lima, ciudad capital. Y fuera de la frontera, que nos ven bastante también, ¿ah? Básicamente. La otra semana también estamos viajando para la hermana república de Bolivia. Estamos, vamos a estar en Bolivia, vamos a estar en Santa Cruz. Y la gente de Santa Cruz, entonces, le vamos a hacer llegar todas estas exquisiteces para que vengan también acá los turistas, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Bueno, volvemos a reiterar la invitación. Ya. Calle Contumasa, 846. Julio Barra Estobar. Estamos al frente de la estación Palmena de Metropolitano. Ya ha cortado por todas las elecciones. Y si fuimos, la referencia más grande sería que este era el antiguo Banco de la Nación. Así es, antiguamente era pues el Banco de la Nación. Así es. Ahora es un banco, pero de exquisiteces. Exactamente. De tragos, de comida, de música. Una buena atención a uno también, ¿ah? Por supuesto. Todo es bueno, todo es bueno. Para pasar un buen fin de semana. Logi, un perfecto fin de semana. Exactamente. Con la familia, con las amistades, ¿verdad que sí? Así es, por supuesto. Un cumpleaños, un happy birthday to you, por ejemplo, acá. El cumpleañero no paga. El cumpleañero no paga, lo consienten acá. Consienten acá. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Ahí está. Ahí está. Qué rico aroma, ¿verdad? Uf, espectacular. Tiene que probar. La gente en sus casas, ahorita que está viendo el programa, está que le provoca. Uf, se me hace agua, la boca, hermano. A visitarnos estos fines de semana. Lógico. Una cosa es ver la preparación y la verdad que una cosa es ya cuando está preparado y tomarlo, ¿no? Pero ver la preparación y la verdad es de otro mundo, de otro mundo. Bueno, como ustedes, este es el Pisco Sour Catedral. Pisco Sour Catedral. Es nuestra vida emblema del Bolívar Restaurant. Ahí está. Vamos, ajá. Tres hermosos y sabrosos tragos. Mira, la trilogía del sabor. Al Bolívar Restaurant, estamos ubicados en calle Continuza, 846. Como referencia, vuelvo a repetir, estamos al frente de la estación Colmena. También al frente del jurado nacional de elecciones que está en ahí. Y en Piénola, perdón. Y bueno, antiguamente este era el Banco de la Nación. Así es. Entonces, de lunes a sábado, ¿verdad que sí? De lunes a jueves hasta la medianoche. Y los viernes y sábados hasta las dos de la madrugada. Para todo cumpleañero. El cumpleañero no paga. Exactamente. ¿No es cierto? Lo consienten acá. Buena música. Buenos tragos. Ricos piqueos. Agradable ambiente. Aquí está. Ahí, Bolívarcito, entonces. Muchas gracias, chicos. Que Dios me los bendiga. Y que sigan preparando las exquisiteses que ustedes siempre preparan. ¿Ok? Igual manera. Gracias a ustedes por la visita. Gracias. Ahí está el dúo dinámico del sabor. Gracias, chicos. Hasta luego. Ok. Gracias.